Música De pronto que se acerco a un caballero, pero ya ha quitado alguna escala. Me dijo, de tu único compañero, que ha venido a la presencia de gasta. Me dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Música Me dijo, yo soy uno de ustedes, que siempre aportamos fracasador. Música Me dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Música Me dijo, yo soy uno de ustedes, que siempre aportamos fracasador. Música 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 Música